hola qué tal amigos cómo están mi nombre es Rolando y continuamos resolviendo ejercicios de cálculo 1 para los estudiantes del ingeniero Edmundo Díaz pero obviamente también estos ejercicios pueden servirles a cualquier otro estudiante de la materia que esté justamente practicando esta parte de problemas con inequaciones vamos a leer el siguiente problema dice una empresa para obtener utilidades debe producir y vender 5000 unidades de un artículo el precio por unidad debe ser de 50 dólares y los costos fijos alcanzan a 50 mil dólares inciso a calcular el costo por unidad inciso b interpretar el resultado del inciso a entonces vamos con la solución o desarrollo de este problema comenzamos con el inciso a bueno nos pide hallar el costo por unidad ya hicimos la lectura del problema y nos dan algunos datos que vamos a ir anotándolos aquí nos dan una cantidad la cantidad q que a veces también se la representa con la variable x es igual a 5000 unidades ahí anotamos los 5000 el precio por unidad debe ser de 50 dólares entonces p precio por unidad es igual a 50 dólares y los costos fijos alcanzan a 50 mil dólares los costos fijos le pondré cf costos fijos es igual a 50 mil dólares esos son nuestros datos al principio del problema nos dice una empresa para obtener utilidades entonces vamos a marcar esto para obtener utilidades eso significa que las utilidades tendrían que ser mayores a cero anotemos aquí ese dato las utilidades tendrían que ser mayores a cero no recordemos que la utilidad es igual a los ingresos menos los egresos o también dicho de otra manera los ingresos menos los costos bueno podemos anotar aquí ingresos menos costos como también podemos anotar ingresos menos egresos ahí tenemos la utilidad eso es mayor a cero bueno recordemos también lo siguiente que vamos a anotar aquí la ecuación del ingreso es igual a la multiplicación de la cantidad 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 por el precio cantidad por el precio también recordemos lo siguiente que los egresos llamados también costo o costo total eso es igual al costo variable más el costo fijo también tenemos que tener muy en cuenta que el costo variable es igual al costo unitario multiplicado por la cantidad bueno ahí están todos los datos que necesitamos para resolver este problema reemplacemos todos estos datos en nuestra inequación el ingreso o es igual a la multiplicación de la cantidad por el precio menos abriremos paréntesis los egresos también llamados costos son igual a la suma del costo variable más el costo fijo cerramos paréntesis y todo esto tendría que ser mayor a cero tenemos como datos la cantidad y el precio que serían 5000 5000 es la cantidad y se multiplica por el precio al multiplicarse por el precio tendríamos que multiplicarlo por 50 menos abrimos paréntesis el costo variable recuerden que aquí lo hemos anotado al costo variable está aquí el costo variable es igual a la multiplicación del costo unitario por la cantidad el costo unitario es justamente la pregunta del inciso a lo vamos a marcar aquí de color verde y a esto también el costo unitario entonces como es la pregunta es la incógnita la interrogante aquí reemplazando el costo variable es igual al costo unitario multiplicado por la cantidad y la cantidad sabemos que 5000 anotemos ese valor 5000 más el costo fijo el costo fijo es 50.000 también lo anotamos y luego cerramos el paréntesis y esto es mayor a cero al hacer la multiplicación de 5000 por 50 tendríamos 250.000 menos abrimos paréntesis todavía seguimos con la multiplicación del costo unitario por 5000 todo esto mayor a cero este signo negativo que está fuera o por delante de los paréntesis lo que hará es cambiarle de signo a los dos términos que se encuentran dentro del paréntesis entonces aquí tendríamos 250.000 menos el costo unitario multiplicado por 5000 menos 50.000 todo esto mayor a cero 250.000 menos 50.000 pues será solamente 200.000 menos el costo unitario multiplicado por 5000 y todo esto mayor a cero aquí la incógnita dijimos que es el costo unitario entonces ese costo unitario tendríamos que despejarlo por tanto esos 200.000 irá al otro lado de la inequación con signo cambiado y en la izquierda nos quedamos con menos el costo unitario multiplicado por 5000 mayor a menos 200.000 ahora bien vamos a dividir a toda nuestra inequación por 5000 para que así esta variable costo unitario se quede completamente despejada entonces diremos que dividiendo a toda la inequación entre menos 5000 tendríamos lo siguiente aquí únicamente nos quedaría costo unitario porque estamos dividiendo menos 5000 entre menos 5000 sería 1 luego como se ha dividido por una cantidad negativa este símbolo de la inequación cambiará de sentido ahora será menor y luego dividimos 200.000 entre 5000 cuyo resultado es 40 y ahí está la respuesta al inciso a vamos a encerrar esto en un recuadro y así resaltaremos mucho más este resultado entonces al encerrarlo en un recuadro tendríamos lo siguiente el costo unitario o costo por unidad deberá ser menor a 40 podría ser 39 podría ser 38 podría ser 37 y así no vamos disminuyendo puede ser cualquier valor pero que sea menor a 40 y esto está en dólares no es decir tendría que ser menor a 40 dólares ahora nos pide interpretar el resultado del inciso a vamos con el inciso b aquí anotemos el inciso b para interpretar podemos representar esto gráficamente así tendremos una interpretación gráfica entonces vamos a trazar la recta de números reales aquí luego pondremos los números el 0 aquí pondremos el 0 luego ubicamos el número 40 que estaría a la derecha del 0 más o menos por aquí lo vamos a ubicar al 40 y obviamente tenemos menos infinito a la izquierda y más infinito a la derecha hacemos un pequeño círculo encima del 40 a ese pequeño círculo no lo vamos a pintar en el caso de que la inequación tuviese una igualdad es decir si el símbolo no solamente hubiera sido menor sino también menor igual ahí sí tendríamos que pintar a ese pequeño círculo ubicado encima del 40 pero en este caso no como dice menor se refiere a todo lo que está a la izquierda del 40 entonces vamos a trazar una línea desde menos infinito hasta el 40 y así tendríamos nuestro intervalo no ahí está nuestro intervalo y podemos trazar unas líneas abajo de esto miren así desde menos infinito hasta el 40 con esto tenemos la representación gráfica no podemos hacer una interpretación escribiremos aquí la palabra interpretación como ese intervalo dice que el costo unitario es menor a 40 podríamos decir que el costo puede ser también 0 vamos primeramente anotando que el costo por unidad debe ser menor a 40 dólares de acuerdo a esta interpretación aquí lo anotaremos de acuerdo a esta interpretación el costo podría valer 0 coma lo cual significa que estarían regalando insumos a la empresa viendo la gráfica también podríamos decir que el costo podría ser negativo lo cual significaría que le estarían pagando a la empresa para que pueda producir podría darse este caso que los costos fueran 0 podría darse ese caso no existen a veces donativos en los cuales se puede producir con donativos no por ejemplo en esto de la crisis mundial del cobit podría ser que hay una industria bioquímica biofarmacéutica que quizás para poder donar esos test de análisis para que una persona pueda saber si tiene o no el coronavirus pues también eso incurre en costos en gastos en egresos y para que una empresa no tenga pérdidas y quizás pudiera tener algo de utilidades pueden existir organismos internacionales o de beneficencia que puedan donar insumos a esa empresa bioquímica biofarmacéutica para que ésta pueda elaborar esos kits o esos test de análisis en los cuales una persona podría saber si tiene o no el virus eso podría ser es algo que puede existir en la sociedad actual no solamente con ese ejemplo sino también con otros pero esto de aquí que el costo fuera negativo es ya poco factible que pudiese ocurrir esto de aquí no que el costo fuera negativo eso significa que le estarían pagando a la empresa para producir no tal vez con una subvención de parte del gobierno podría ocurrir este tipo de casos pero ahí está un análisis y una interpretación del costo unitario que tiene que ser menor a 40 dólares y bueno les invito a suscribirse al canal estamos subiendo más vídeos de cálculo 1 para los estudiantes del ingeniero Edmundo Díaz y también les sirve no solamente a esos estudiantes de este docente sino también a otros que estén repasando y estudiando este tema de problemas con inequaciones